Un golpe hirió mi corazón como un volcán me sacudió hundida en la tempestad su imagen vuelvo a recordar y su mirada mi pesar me llena de una ardiente paz su rostro en una hora veré y esta será la última vez Un golpe hirió mi corazón es el deseo, es el dolor que me devuelve a la verdad y es que no podré marchar Yo le acompañaré al tren y cuando él me diga adiós su fuerte mano tomaré y así mirándonos los dos con decisión le seguiré para poder huir con él todas las noches junto a él y así mirándonos los dos con decisión le seguiré para poder huir con él Y así mirándonos los con decisión le seguiré para poder huir con él Gracias.